hola seguidores de bigotes 2 vamos a ver cómo va el clan porque he estado un poco sin poder conectar y a ver cómo van si conecta el juego porque no sabemos qué puede ocurrir a ver si ahora conecta muchas veces a internet nos juega una mala pasada ya ha conectado a mí me han atacado y por lo que se ve pues ésta la he perdido no he ganado bien y tiene ganado tres seguidas tres seguidas no está nada mal vamos a recoger los recursos y recursos recogidos y aquí pues pasa algo con internet internet pues no va muy bien esto no va muy bien internet y no sabemos qué puede pasar porque no carga ya lo tenemos aquí aquí están a ver cuántos nos han quedado se han ido mucho si conecta internet que no va bien últimamente no sé por qué pero un saludo a cipi a leonardo ahora todo no me carga el perfil de todos los jugadores para kimberley para juniors al insidius un saludo para todos para el pro o tomar un saludo a toda la pableras y segundo un saludo para todos un saludo para todos un saludo para todos no carga todavía nada vamos a darle a atacar aquí al compañero para que vean un ataque y a ver cómo se nos da con lo que tenemos compañero otro día lo hemos dejado vamos a ver hoy cómo se nos da vamos a ver qué tal se nos da hoy vamos a terminar con este rey vamos a terminar con este rey el rey que ha conseguido entrar vamos al rey con la reina y vamos a ver cómo se nos da hoy os pueda hoy os puedo no sé si ya lo hacemos aquí mismo este es insidio un saludo para él que ya lo he nombrado antes Pero un saludo para él Y ya les digo Para todos los miembros del clan No los recuerdo a todos No me dejes entrar en el menú No sé por qué será Intentaremos luego a ver Voy a intentar acabar cuanto antes Y ya ven El desafío Entre nosotros Nos entretenemos y lo pasamos Entre amigos Espero que no se cabréis Y conseguidlo Volver, ver Está lento, internet está lento Está lentón Vamos a ver si nos dejara entrar En el menú Que no los deja Vamos a ver La guerra ha terminado Habremos perdido El 35 Se ha perdido Algunos no han podido atacar Esta semana ha habido otra partida Esta guerra ha habido Algunos problemillas Pero bueno En todas no se va a ganar Lo importante es atacar Y intentar todo lo posible Y nada más Ahí sale el desafío El 100% Y a ver si me carga Y no carga Pero bueno chicos Un saludo para todos Y ya nos veremos Jugando Saludos Seguid a los de Bigotes 2 Y de este clan Insidio 2 Vamos a ver si nos veremos Amén Vamos a ver si nos vemos